La Escuela del Rock a la Palabra Con los niños de la zona es algo padre Porque realmente ellos no tenían ese acercamiento a la cultura, al arte Como es la pintura, la música Y bueno, se ve que les encanta Y creo que es una labor importante que debería de llevarse a cabo en más sectores, en más partes Donde no hay Y precisamente por eso surge el colectivo Gravedad Cero Con la intención de llevar el arte y la cultura A donde los niños y las demás personas no tienen acceso a ella Hola, yo soy Avila Aliceta Orisa Hernández, tengo 7 años, voy en segundo A Me gusta venir a pintura porque así hago dibujos a mi imaginación Puedo hacer lo que quiero hacer en la casa Pero no tiene demasiadas cosas mamás Así que yo vengo aquí a pintura porque me gusta mucho dibujar Hola, mi nombre es Axel Zapat Almas Catarino Y tengo 8 años, voy en tercero B A mí me gusta venir al taller de música porque yo cuando sea grande quiero ser un músico Y quiero tocar la batería en una banda de rock Me gusta venir a los talleres de pintura porque hacemos manualidades Y a mí me gusta mucho dibujar, entonces por eso me gusta mucho venir aquí al taller Hola, yo soy Sandra Giovanna Trancos Hernández Y me gusta venir aquí porque quiero aprender a pintar como Frida Kahlo Y pintar bien Buenas tardes, me llamo Pablo, tengo 14 años Estoy cursando el segundo año de secundaria Me gusta venir al colectivo Gravedad Cero porque aquí puedo distraerme de la escuela Porque la escuela es en cierta parte mucha presión para mí Así que aquí puedo venir a desahogarme pintando, dibujando las actividades que hacemos Hola, soy Sandra Hernández Solís, mamá de Sandra Joana y tía de abril Las traigo para que hagan algo, me gusta que participen en cosas artísticas Que expresen en un lugar donde yo no esté porque a veces está uno y ellos piensan de otra manera Entonces los mando para que ellos desarrollen algo más O que expresen algo cuando vengo y veo sus trabajos Me sorprende porque en otro lado no lo harían Entonces me gusta montarlos a este tipo de talleres Por eso más nada Porque pues no quiero que estén haciendo otra cosa Más bien que estén expresándose en otras áreas Hola, buenas tardes, mi nombre es Belén Tengo 34 años, soy mamá de Axel Y vengo a estos talleres de pintura y de música Nos agrada mucho venir porque Bueno, al principio cuando empezó todo esto Pues no sabíamos mucho, ¿no? De hecho nos enteramos por un cartel, empezamos a preguntar Y pues llegamos aquí, ¿no? Les agradecemos a Daniela que es nuestra maestra de pintura Y a Julio que es nuestro maestro de música Que tengan el tiempo de prestárselo a la comunidad Porque pocas personas lo hacen Nos agrada porque nos gusta expresarnos con lo que tenemos Aquí tenemos muchas cosas que nos han dado Pinturas, pinceles El maestro pues nos trae sus instrumentos Nos ayuda y nos agrada mucho porque El tiempo que podemos tener libre Lo ocupamos en algo provechoso Yo soy Daniela, tengo 25 años Y soy la maestra de pintura Bueno, yo empecé este proyecto con mi hermano Hace como tres años Y al principio nos enfocábamos mucho en enseñarle Y acercar más a los chavos y a los niños Al arte y a la cultura a través de diferentes actividades Lo dejamos un rato Y después por cuestiones de tiempo, escuela, cosas así Y después ya hace como un año que lo retomamos otra vez Y pues ha sido una experiencia muy gratificante Porque se aprende mucho de los niños Independientemente si ellos aprenden de ti o no Tú aprendes mucho de ellos Y creo que eso es lo que más vale la pena El taller de pintura lo elegí Porque me gustan mucho las artes plásticas Y creo que compartir mis conocimientos con los niños En específico es algo como Que vale mucho la pena Porque en realidad sí les interesa O sea, sí son temas de interés para ellos Y es bonito saber que lo disfrutan Y que aprenden Y que lo disfrutan mucho Y que hacerlo es como una forma de liberación Muchos dicen que cuando van a la escuela Se sienten impresionados O se sienten, pues sí, estresados Y cuando van al taller pues ya es como una forma de liberación Y pues la verdad creo que ese es el objetivo Bueno, para mí por lo menos Yo de ellos he aprendido muchísimo, muchísimo A ser más sincera, más honesta Porque los niños nunca te mienten A querer, ¿no? Ellos siempre, bueno, me han demostrado mucho como su afecto Y eso es como bien bonito, ¿no? Que los niños te digan Pues que te aprecian y que te quieren, ¿no? Por pasar un par de horas con ellos Creo que eso está muy padre Aunque no sea parte de su familia O parte de ese entorno O no sé De siempre Ese tiempo que he estado con ellos Pues sí Ha sido muy bonito Y pues yo invito a mucha gente Que si tiene tiempo libre O algún espacio, ¿no? Que pues que lo enfoque más en esto, ¿no? Porque hay veces que cambiar ya la No sé Las ideologías de la gente grande Pues es muy difícil Entonces empezar con los niños Pues sí es como la mejor opción Para crear un... Pues una sociedad culta Y, ¿no? Que sepa de las artes Porque las artes Las artes son como otra forma de pensar Y de ver el mundo, ¿no? A través de una percepción bien diferente, ¿no? Que son como los artistas Los artistas de antes El arte moderno, no sé, ¿no? A muchos niños del taller Les gusta mucho Frida Kahlo Y no solo por como sus frases, ¿no? O cosas así Sino porque entienden su pintura Porque intento explicar la pintura, ¿no? De quiénes fueron los artistas como personas Cómo fue su entorno, ¿no? Que influye mucho como las obras de arte Y este... Y pues seguimos con el proyecto Y ojalá pues lo disfruten ¡Alto no solo! ¡Ahhh! ¡Aj, disaster! ¡Aj! 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 ¡Suscríbete al canal!